Como respuesta al alza del gas propano a nivel nacional, la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor analizará el informe circunstanciado enviado por la Dirección General de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas, para determinar si el alza del gas propano es justificable, de lo contrario, sancionará los expendedores de este fluido. Se han notado los parámetros de precios estadísticos, sin embargo, en todo el año no se ha registrado alza del gas licuado de petróleo, por lo tanto, la DIA CO está vigilante si el alza es justificable, comentó Alejandro Pereira, titular de la DIA CO. A decir del funcionario, ya se han recibido informes de verificación y se constata que a partir del 3 de este mes se vio un incremento de este producto. Según Pereira, se ha incrementado 32 centavos por libra, por lo que los precios se están proporcionando de 120 a 128 el cilindro de 25 libras. Verificar que sí sea un alza justificada, de existir un alza injustificada, una concertación o una coacción de precios, nosotros pondremos las denuncias respectivas para proteger al consumidor guatemalteco. El mismo caso pasa con el gas, perdón, con la gasolina. Hemos notado que ha estado subiendo constantemente la gasolina. En esta última semana se ha incrementado demasiado. Por tal razón, también le solicitamos al Ministerio de Energía y Minas el informe, que recién nos lo está entregando. Vamos a continuar con nuestros monitoreos. Vamos a tener un plan centinela del que le vamos a hablar posteriormente, del cual también ya están ustedes invitados a participar, si así lo desean. Vamos a estar garantes de que sí les estén dando la cantidad exacta que está pagando el consumidor. Pereira apuntó de no existir justificación del alza de los precios. Se realizarán las denuncias correspondientes para proteger al consumidor guatemalteco.